Le bajaron a bajar, recién ¡Vamos! 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 ¡Sobac, foca ahí, güey! ¡No me sirve! 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 ¡Ah! ¡Pide! 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 Gente, ¿verdad? Vamos a ver la repetición de la grabación del video de hoy Me enseñaron a grabar con la tarjeta gráfica, gente Cosa que no sabía porque nadie me había enseñado en esta perra vida, güey Esta fue cuando estábamos a... ¡Puta! Esta fue cuando perdimos Ahí morimos tontamente, güey, güey Y ahora sí Es uno solo, mano ¡No, no, no! ¡Ando por tirolesa, por tirolesa! ¿Por tirolesa? ¡He caution aquí okey! ¡Ah, ok aquí okey! ¡No, no, no! ¡Espere, espere, espere! ¡Sombré a jugar en él! ¡Sombré a jugar en él! ¡Sombré a jugar en él! ¡Ay, llevar a jugar acá arriba! Estoy tomando mucha tira ¡Venga, venga, kaneo! Tumeras parte individual de aquí O sea, la idea era avanzar por derecha Pero no avanzaron Nos escucharon, nos escucharon 167 Dejame, dejame, dejame Ahí fue mal Pasa que hoy día Menorcin dirigió bien 3 alas Y 3 ganció Entonces se disculpó Porque no estaba a su 100 Pero miren Mira, ahí tenemos que jugar derecha Él dejó un tiro Y ellos dos se mueven por derecha a seguirlo Entonces Hay dos acá arriba, cuidado, hay dos acá arriba Tenemos que cuidar las camas Vamos a rusher arriba Venga, 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 neutro Venga, venga, venga Y yo voy con él Pero... Cucharon, escucharon 177 Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame, dejame No cubres, dejame ¿Todo tía? ¿Todo tía? 66 le paga a este hacker Ah, el dejame Ah, el dejame ¡Van a matarte, hermano! ¡Suscríbete! ¡Ah, manito, manito! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí ganceamos, gente! ¡Ahí ganceamos! ¡Mala diga, Team! ¡Aca cae colgadaso! ¡Ah, bueno, cae en cualquier lado está en whatsapp para estar respondiendo un mensaje importante gente de negocios ya he hecho entonces todas las casas que abrieron, yo vi el mega, yo vi para la fa, no vas a decir por que hay que ver 5x aquí, para, para, para bueno acá estamos, bueno, vamos a ver toda la rotación vamos, 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 vamos pero acá gente, acá, miren están peleando? el último fue bulla, es el último fue bulla el último fue bulla, el último fue bulla miren, acá acá ya estábamos, por gente, posicionamos ya estamos esperando que se resone y todo escucha mejor, mucho positivo acá gente, yo estoy cubriendo por acá yo estoy cubriendo por acá gente, yo estoy cubriendo a esos lados pero miren, todo el rato que yo estuve no vi nada hermano, o sea no vi nada miren 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 miren, miren conmigo, conmigo, conmigo o sea, ¿por dónde bajaron? si no bajaron por acá, no lo vi en ningún momento de capa de 69, 68, 80, 80 80, 80, 80, 80, 80 81 80, 80, 80 80, 80, 80 80 80 80 80 80 80 80 Más una unción, más unción. Pega kill. Ven. Esqueta man. Quedado a la izquierda también aquí. Venga izquierda también aquí. ven la izquierda, ven la izquierda, ven la izquierda ven la izquierda, ven la izquierda ven la izquierda, ven la izquierda aqui yo voy a pagar el que arro ya menor si aqui estabas fokin, buena amigin tu eras el que yes esta venga, esta venga esta venga, esta venga 5 kills en la gente 5 kills en la gente, o cuantas kills? 5 o 4 o no? venga, venga, esta venga vale, es el gusto de darme la sal ahí gancía gente porque estaba calentando a bombas pensando que y ahí si us pegó todo capa ahí la habia matado todo ya mano que tal te sentiste con la escuadra la escuadra este mano no grabé el otro puta madre el otro el primer bulla gente el primer bulla entre hueón puta madre jugando de puta madre ahí cuando rusheamos menorcín se mató con su bomba y menorcín esta es la última sala menorcín menorcín se mató con su bomba y estaba palteado por gente y este y yo rushe mano y me bajé a uno que si yo que se había dejado un tiro ahí fue 2 vs 4 hueón porque estaba con si yo y si yo nadie más bajé a uno luego me rushe otro le pegué capa la mira se me abrió hueón que pensé que no le iba a bajar le pegué capa me fui me metí y al último le pegué apuntándole mano y ahí me bajaron después esa sala fue de puta madre hueón como lo que a ver qué idiota un idiota pero no voy a ver esa sala la gente no puede surf aquí tanto se veía de ahí yo pensando que está en el que es el que escucha el cabecilla la arma no las balas y miró a vos y la zona pega más que tú mira me iré por sonido ah pero ahí yo que podía hacer nada me iba a hacer nada no me iba a burro no 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 es que no tenía vida quería que fueses por el lugar y fall porque no fue dereita dereita yo tentei no irse derecha no paiazo derecho 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 por izquierda mira vos y toda la vuelta mira el lugar y mira el otro ya está ¿Qué es eso? ¿Quién es esa cara? 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 Ah, ¿ustedes eran los de 1000? ¿O no? Gil, no hay que ver los tiros que pegó este hacker No sé si era hacker o el otro Eso es muy bueno Nosotros no te veíamos Es que estoy encima En ese momento no te veíamos Ah, está bien, igual te traigo Gente abajo Ahora van a empezar a morir muchas cuadras Mano ¿Qué es eso? La cuadra es esa que está con ¿Nama? 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 Escucha, nadie va a ir a casa Hermano, hay que descansar los enemigos Claro El teléfono de internet debe estar aquí ¡Mira ese kill! No sé cómo... No sé cómo lo veía Porque ese... Mi costo era de speedcrow En mi cámara... Recuerda que estaba caminando, corriendo Ya estaba del otro lado Estamos trocando, hermano Que abra todo... Ah, ahí murió Ahí para mí... Ese, ese... El que bajaste tenía... Tres hielo ya Ah, madre... Estoy quebrando, estoy quebrando ¿Dónde eran tres, hermano? Yo con la corte de internet Sí, chavo Hasta aquí Ponga sonido, ponga sonido Ponga sonido Ponga sonido Cajado sonido ¡Ves a matar! Escuta, vamos tengo que pincer a nivel para la derecha Ama de la derecha Me encabeció de zambalado Ah, pide, pide Espera ahí, estoy healando, estoy healando No tengo parades, no tengo parades ¡Dire, direct! ¡Dire, direct! Ese no tengo el te dejado Yo te heo, Greg Yo maté con un Kodi, mano Y si maté Yo te amo a la Bola ¡Ahhh! ¡Es aquí lo que estoy! Mira, comate, mira, comate Es un kill, quiero traer ¿Puedes llevar de esto, no? ¡Va, que luchamos, que luchamos! ¡Ves, cuatro años! ¡Ves, cuatro años! ¡Kill! ¡Ven, tira uno! ¡Uy! ¡Ahí, jaque! ¡No tiene bala! ¡Ey, su cabrón! ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! ¡Por tirolesa, por tirolesa! ¿Por tirolesa? Acá Hacker Flasho Insanity también igual ahí ¡Vuelo a jugar en él! 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 ¿Tienen que chocar? ¿Tienen que chocar? ¿Tienen que chocar? ¿Tienen que chocar en él? ¡Ahí en el cuento! ¡Estoy tomando mucho! Yo tiré una granada como que de 194.1 y me caí para abajo ¡Estoy tomando mucha tira! ¡Carajos! ¿Tienes que le puso a este? ¡Caí! ¡Escucharon! 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 ¡Ay no sé por qué yo le gole a los 2 de hoy! ¡Pero no sé por qué tú no habló ahí! ¡Por qué... ¡Escucharon, me lo puse a este hacker! ¡Ya he visto! ¡Vuelo a jugar en él! ¡Vuelo a jugar en él! ¡No! ¡Se acabó, ¿no? ¡Vuelo a jugar en él! ¡Vuelo a jugar en él! ¡Más! ¡Vuelo a jugar en él! ¡Vuelo a jugar en él! ¡Escucharon! ¡Porqué! ¡Y ya estáis! tu estas conmigo mano 66 le pegue a este hacker me va a matar no mani a caras pues tenemos hasta de esa aca mano saque burdo en los pies mano la mira tu tuviste la oportunidad de haberte ido hace como medio hora pero quisiste matar a ese un que? tu pudiste haberte ido por negadía pero si o si queris matar a ese vete nomas hacker vete y despues llevo a descuadra no? yo no pez mano me pase mas cara eh mira como voy ay shit yo estaba atentado en rey me di pero no a ver nieeeeen a menor sin cara alfa aaaah